En este vídeo vamos a estudiar el tema 2 del temario de geografía e historia de primero de ESO que lleva por título el medio físico de la tierra. En primer lugar vamos a ver cuáles son las capas tanto internas como externas de la tierra. La tierra se estructura en capas y existen unas capas interiores que se encuentran debajo del suelo y otras exteriores que se encuentran por encima de éste. Las capas interiores son el núcleo que es la capa más interna de todas formada por materiales muy densos sobre todo hierro a temperaturas muy altas. A continuación tenemos el manto que se divide en manto interno y manto externo o superior. El manto interno está compuesto de magma y el manto externo está compuesto de magma y de materiales sólidos. Por último la capa más externa, la capa interior más externa es la corteza que es una capa formada por roca y tierra. Por lo que respecta a las capas exteriores de la tierra, estas son la hidrosfera que está comprendida por todas las aguas de la tierra en cualquiera que sea su estado, sólido, líquido o gaseosa. Después tenemos la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la tierra y que nos protege de la radiación solar y permite que los seres vivos puedan respirar. Y por último la biosfera, compuesta por todos los seres vivos del planeta. Conviene detenernos a estudiar la litosfera. La litosfera es la corteza más el manto superior, es decir, aquellas capas internas de la tierra con temperaturas lo suficientemente bajas como para que haya roca sólida. La litosfera se encuentra fragmentada en grandes bloques llamados placas tectónicas que forman una especie de puzzle sobre la superficie terrestre. Estas placas a veces chocan y ocasionan erupciones volcánicas y terremotos. La litosfera presenta irregularidades, que es lo que se conoce como relieve y su espesor es variable entre 12 y 50 kilómetros. En este mapa podemos ver las grandes placas tectónicas de la Tierra. La placa pacífica, la norteamericana, la placa nazca, la sudamericana, la africana, la euroasiática, que es en la que nos encontramos nosotros, la indooastraliana y por último la antártica. El estudio de cómo funcionan estas placas es la llamada tectónica de placas, que implica también cómo funcionan estas placas, cómo se desplazan y que explica también la deriva de los continentes. Aquí tenemos la imagen de un volcán. Los volcanes son fisuras en la corteza terrestre a través de las cuales se liberan grandes cantidades de magma a temperaturas muy altas. Aquí podemos ver un terremoto, los efectos de un terremoto, que también se origina cuando chocan dos placas tectónicas. Cabe decir también que el lugar debajo de la Tierra donde se produce el terremoto es hipocentro y el lugar situado encima del hipocentro es el epicentro. Ahora vamos a estudiar los continentes e islas. La mayor parte de la superficie terrestre está ocupada por el agua. La proporción es un 29% de tierras emergidas y un 71% de agua. Los continentes, como ya sabemos, son seis. Europa, África, Asia, América, Oceanía y la Antártida. Un continente prácticamente despoblado debido a sus temperaturas extremadamente frías. Las islas son porciones de tierras rodeadas de agua por todas partes y se agrupan en archipiélagos. Entre las islas del planeta podemos destacar las Antillas y las Islas Canarias. Por lo que respecta al relieve de las formas emergidas, tenemos las llanuras, que son, como su propio nombre indica, extensas áreas llanas, como la Gran Llanura Europea o las Grandes Llanuras de América del Norte. Las mesetas, por su parte, son llanuras elevadas, de más de 200 metros de altitud. Las montañas, por su parte, son grandes elevaciones del terreno. Las montañas o macizos antiguos se caracterizan por tener puntas redondeadas, debido a que la erosión las ha ido desgastando. Las montañas o macizos jóvenes, por el contrario, suelen ser más puntiagudas porque son más recientes. Las montañas se agrupan en sierras y en cordilleras. Las depresiones, por último, son hundimientos del terreno, a veces en forma de valle, y pueden estar recorridas por ríos. Un ejemplo sería la depresión del Mar Caspio. Aquí tenemos una imagen de la Gran Llanura Europea, que va prácticamente desde Francia hasta Rusia. No podemos olvidarnos tampoco de las Grandes Llanuras de Norteamérica. Por lo que respecta a las mesetas, podemos señalar como una de las más importantes la meseta central en la península ibérica. Aquí tenemos ejemplos de macizos relativamente jóvenes, ya que las montañas aparecen bastante puntiagudas, aunque otros cerros aparecen más redondeados. Aquí tenemos una imagen de un valle recorrido por un río. El valle, como ya hemos dicho, es el espacio bajo que hay entre montañas. Aquí tenemos una imagen del Mar Muerto, situado en una depresión y constituye uno de los lugares más profundos del planeta, uno de los lugares en tierra firme. El Mar Muerto también es famoso porque la cantidad de sal es tan elevada que las personas flotan al bañarse en él, como podemos ver en la imagen. A continuación vamos a ver el relieve de las tierras sumergidas. Al lado de la línea de costa tenemos la plataforma continental, que es una suave pendiente que prolonga el continente, de ahí su nombre, y que acaba en el talud continental. El talud continental es, por decirlo así, una gran pared que marca el fin de la plataforma continental y el comienzo de las llanuras abisales, que se encuentran a 4.000-5.000 metros de profundidad. Se encuentran también jalonadas por una especie de montañas que son las llamadas dorsales oceánicas, y también por depresiones submarinas que son las fosas marinas. Aquí vemos un esquema del relieve de las tierras sumergidas. El continente, a continuación la plataforma continental, que es una suave pendiente que acaba en el talud continental. A continuación tenemos las llanuras abisales, jalonadas por montañas, que son las llamadas dorsales oceánicas. Si estas dorsales oceánicas sobresalen del agua, las llamamos islas. Por lo que respecta al relieve costero, tenemos las playas, que son superficies planas a orillas del mar, hechas de arena o de piedras. Estas playas pueden ser playas bajas o playas acantiladas, si tienen un acantilado. Los cabos son entrantes de tierra en el mar. Si son muy pequeños, por lo que respecta a los golfos, son la superficie de mar situada entre dos cabos. En el PowerPoint está mal, cuando un golfo es muy pequeño se llama bahía. Las rías y los fiordos son valles fluviales invadidos por el mar. Por último, las penínsulas son porciones de tierra rodeadas de agua por todas partes, salvo por una que se llama ismo. Aquí tenemos ejemplos de playas, de arena y de piedras. Aquí tenemos un mapa de la provincia de Alicante, donde podemos ver todo el relieve costero, jalonado de cabos, bahías, etc. La forma de la tierra ha ido evolucionando a lo largo de millones de años. Hace millones de años, todos los continentes estaban agrupados en un gran continente llamado Pangea, que poco a poco se fue dividiendo, dando lugar a la actual distribución de los continentes. Esta distribución se produjo debido a la acción de fuerzas externas e internas. Por lo que respecta a los agentes internos de la formación del relieve, tenemos entre los más importantes estos tres. La orogénesis, que es el proceso de formación de las montañas. Los terremotos, que son temblores de tierra, ocasionados debido al choque de dos placas tectónicas. Y por último, los volcanes, que son grietas de la corteza terrestre, por la que sale lava y gases del interior de la tierra, a muy alta temperatura. Aquí tenemos que el choque de las placas tectónicas puede dar lugar a elevaciones del terreno, como es el caso del Himalaya, fruto del choque de la placa indo-australiana con la placa euroasiática. Aquí tenemos los terremotos. Como ya hemos dicho antes, el lugar donde se localiza el choque se llama foco o también hipocentro, porque se halla debajo de tierra. El lugar de la superficie terrestre más próximo al hipocentro es el epicentro. A veces, cuando los terremotos tienen lugar en el mar, pueden dar lugar a una granola destructiva llamada tsunami. Una de las más famosas fue la del terremoto de Japón en 2011. Por lo que respecta a los agentes externos de la erosión, tenemos los agentes externos de la modificación del relieve, tenemos la erosión, que es el desgaste del terreno, el transporte y la sedimentación. La sedimentación es cuando se va añadiendo tierra, por ejemplo, porque la arrastra un río y entonces se van sedimentando los materiales y pueden dar lugar, por ejemplo, a los deltas. También tenemos los elementos atmosféricos, como la temperatura, las precipitaciones y el viento. El agua es un poderoso elemento de modificación del terreno, ya sea en estado sólido, líquido o también gaseoso. Por último, también los seres vivos contribuyen a modificar el relieve, ya sea la vegetación, los animales o el propio ser humano. A continuación, vamos a estudiar la hidrosfera. Las aguas marinas constituyen aproximadamente el 97,5% del total de agua del planeta y está repartida en mares y océanos. Como ya sabemos, las grandes extensiones de agua salada son los océanos. cuando hablamos de extensiones más pequeñas hablamos de mares. Las aguas continentales suponen apenas el 2,5% y están divididas en ríos, glaciares y aguas subterráneas. El ciclo del agua es bien conocido. La evaporación permite que el agua pase de estado líquido a gaseoso. Se forman nubes y después se produce la precipitación por la cual el agua pasa de estado gaseoso a líquido o sólido y el agua vuelve a continuar su ciclo. Los océanos del planeta Tierra son el Pacífico que es el más grande, el Índico, el Atlántico, el Océano Glacial Ártico y el Glacial Antártico. Los mares son porciones de los océanos que se encuentran cerca de la costa y a menor profundidad como el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar de China, etc. Todas las aguas marinas son saladas y se mueven constantemente por las olas, las mareas y las corrientes marinas. Las corrientes marinas son una especie que se podría denominar de ríos situados dentro del propio mar. Aquí tenemos las principales corrientes del planeta. En rojo las cálidas, en azul las más frías porque proceden de latitudes más bajas, de zonas cercanas a los polos. Cuando el agua viene de las zonas ecuatoriales es agua más caliente. Por lo que respecta a las aguas continentales tenemos los glaciares que son acumulaciones de hielo. Se encuentran sobre todo en latitudes frías como el Polo Norte, la Antártida y las altas montañas. Los ríos son corrientes de agua que suelen discurrir a lo largo de valles. Los lagos son acumulaciones de agua en zonas hundidas y por último los acuíferos son bolsas de agua subterránea. Aquí tenemos una imagen de un glaciar. Aquí la de un río, concretamente el río Segura. Aquí un lago y por último la imagen de un acuífero.